Buenas tardes, Karim. Sí, fue una situación preocupante, un cobarde ataque a cinco funcionarios que, como tú decías, estaban haciendo su trabajo, estaban haciendo patrullajes de rutina. Esto ocurre en la comuna de Puente Alto, a las 7.30 de la tarde del día de ayer, por supuesto. Ahí, en ese sector, fue cuando carabineros encuentran a una persona que se estaba drogando en vía pública, en la calle, lo toman detenido, se lo llevan, y posteriormente vuelven a hacer patrullaje con la intención de detener a una persona que tenía una orden pendiente por la ley 20.000, que recordemos que es la ley, ¿no?, que regula y que prohíbe la venta y el consumo de drogas. En ese momento, cuando buscan tomar detenida a esta persona, es cuando aparecen entre 20 o 30 personas, pobladores, vecinos, amigos, que vivían en el sector, y que buscan detener esta detención, valga la redundancia. Finalmente, tratan de hacer esto con palos, con golpes, con patadas, con piedrazos, y empiezan a atacar a los funcionarios de carabineros, quienes, al ver la situación, llaman a refuerzo, llegan más carabineros, llegan más patrullas, pero el ataque no cesa, y finalmente el carabineros tiene que salir del lugar. Posteriormente, por supuesto, hay un trabajo de buscar a los responsables de este ataque, de este cobarde ataque, con más refuerzos, con helicópteros incluso, que es lo que estamos viendo en imágenes. En ese momento, entonces, gracias a ese patrullaje posterior a la situación, es que se roba la detención de dos personas que van a pasar a ser formalizados durante esta tarde. Pero sigue siendo lamentable la situación porque hay cinco carabineros, finalmente, que terminan heridos y que son llevados al hospital de carabineros. Tres ya fueron dados de alta con heridas menores, pero hay dos que se mantienen todavía con heridas graves en el hospital, fuera de riesgo vital, por supuesto, pero sí con heridas graves, a un ataque que, como decíamos, dejó a cinco funcionarios heridos, de cerca de siete patrullas con heridas, un ataque cobarde de casi treinta personas, con palos, con golpes, con piedrazos, en medio de un patrullaje. Bueno, habló carabineros al respecto, esto fue lo que dijo. Mientras se realizaba una ronda a nivel nacional por parte de carabineros, los diferentes puntos de la capital y del país, carabineros efectuaron una fiscalización, es en ese momento cuando un grupo de veinte a treinta delincuentes, ¿cierto?, que se encontraron en la población Padre Hurtado, encerraron a estos carabineros y procedieron a lanzar golpes, tanto de pie, de puño, de lanzaron piedra, resultando cinco carabineros lesionados, dos de ellos están graves en este momento, sin riesgo vital. Alerta. Sí, ahí lo decía, ¿no?, una situación lamentable que, por supuesto, preocupa de cara a cómo se patrullan, en ciertos lugares que, de repente, son más difíciles de acceso a carabineros, que finalmente tienen que ir más prevenidos, tienen que, finalmente, ocupar más sus funciones para patrullar ese sector. Doctor, estuvimos paseando por ahí, por el sector, hablamos con vecinos también que estaban muy preocupados en torno a este tema. Preocupación que se demuestra también en la visita del alcalde Germán Codina, quien fue al hospital de carabineros a ver cómo estaban estos funcionarios heridos, principalmente estos dos funcionarios, recordemos que los tres ya fueron dados de altas con sus licencias respectivas, pero dos se mantienen graves, fuera de riesgo vital. Habló Germán Codina en torno a la situación, entonces, de su comuna, los patrullajes que tienen que hacer carabineros, y también dándole un mensaje al gobierno, ¿no?, de respaldo a carabineros, de presionar y de apurar también las leyes que están en tramitación en el Parlamento. Te invito a escuchar lo que dijo el alcalde Germán Codina. Uno de ellos está en estado más grave, logré compartir con uno de ellos, conversar de ánimo se encuentra bien, pero obviamente con algunas dolencias físicas. Lo que sucede es que creo que aquí estamos frente a un hecho tremendamente grave, que lo que tiene que hacer es llamarnos la atención a la necesidad de que la misma población también colabore con carabineros. Carabineros estando ahí en el lugar también necesitan que la misma población les colabore, en vez de que tengamos turbas que lo que hacen es proteger a delincuentes. Y es evidente que necesitamos que, por ejemplo, rápidamente salgan los proyectos de ley que tanto esperan, el uso de la fuerza, las reglas del uso de la fuerza, el tema de inteligencia. Sí, es importante lo que dice el alcalde Esteban, porque el reglamento de uso de la fuerza es lo que tal vez les permite a carabineros defenderse de un ataque de este tipo. Muchas veces hemos visto a funcionarios que se inhiben de reaccionar para evitar luego ser enjuiciados o terminar enfrentando a la justicia por haber actuado frente a un ataque. En este caso estamos hablando de una turba de 30 personas que ataca a 5 carabineros que estaban en medio de un procedimiento, ¿no? Cuando uno podría pensar que es todo lo contrario. La lógica espera que los vecinos apoyen a carabineros en su función de orden público. Sí, así es. Sobre todo considerando que también los ataques no se hacen ni con armas de fuego ni con cortos pulsantes. Son ataques a golpes, a patadas, a piedrazos, a palos. Finalmente esta turba no usa armas de fuego ni mucho menos. Va a haber, por supuesto, que hacer más adelante un trabajo de por qué finalmente estos funcionarios deciden no usar sus armas de servicio y por qué finalmente deciden terminar retirándose y no usar las armas de servicio o lo que la ley les permite. Uno podría hablar también de que al ver que eran muchas personas usar las armas de servicio a lo mejor podría escalar a una situación lamentable, pero eso por supuesto va a ser parte del estudio. Esto se da también el día después de la cuenta pública que, recordemos, usó casi prácticamente media hora del discurso del presidente Gabriel Boric en hablar de seguridad, en hablar de los protocolos, en hablar del resguardo de policías. Entonces va a ser un trabajo pendiente, lo que decía Germán Codina también, de cómo procesar y cómo apurar los proyectos de ley que están en tramitación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Le preguntamos, en torno a esto, en torno al tema de la seguridad, en torno al tema, a este caso puntual, a la ministra del Interior, Carolina Todáquen, estuvo durante la mañana conversando con nosotros en Meganoticias Alerta y esto fue lo que nos comentó. Es una orden de detención que estaban practicando los funcionarios y hubo una respuesta de un grupo de personas ahí que los atacó. Hay que investigar en qué contexto eso pasó, si fue por defender al detenido, si fue por alguna otra razón. Tenemos efectivamente funcionarios heridos que están delicados, que están siendo atendidos en este momento, pero que se recuperen bien y que podamos aclarar qué hay detrás de esto. En general, hemos hecho el último tiempo, yo creo que la ciudadanía ha visto, muchos operativos importantes en distintos lugares, algunos de tipo preventivo. Los funcionarios entran a lugares complicados, a veces hay instaladas bandas que están organizadas, pero no habíamos tenido una situación de este tipo en el último tiempo, por eso hay que mirarlo con mucha atención. A corto futuro son tres los puntos importantes. Uno, el estado de salud, por supuesto, de los dos carabineos que todavía se mantienen hospitalizados. Dos, el definir qué finalmente, cómo fue el protocolo, por qué atacan a carabineros también y por qué estos no usan uso de su arma de servicio. Y tercero, esperar la formalización de los dos detenidos que se van a hacer durante la tarde. Ante cualquier novedad, nos volvemos a poner en contacto. Sí, esa es una gran pregunta. ¿Por qué o cuál es el actual, el proceder que tiene que efectuar carabineros en este caso y que las personas entiendan que se exponen también a una reacción de la autoridad policial cuando son atacados estos funcionarios? Muchas gracias, Esteban. Buenas tardes. Buenas tardes.